preocupada que nos han dicho los médicos como así de grave hoy que a mí lo tiene rojo ha comido algo huevo no sé algo que y mire que mire que las heridas pequeñas también no se han curado será que ese machete tenía algo puede hacer que estaba curado no se le ha curado qué le dijeron los médicos me la atendieron ya oigame y que bastantes medicinas le dejaron dios mío yo estoy asustado mira que todas las que me dieron no me han llegado para nada y me dieron pastillas y ahorita le dieron otro bulto mira este es otro montón que le dieron no hay tiene que ser lo mejor porque ya después de eso como tiene que ser lo que haga que me pongo porque no es ni quiera vida que no vas a ir a andar en este hospital hombre está perro oiga me ese ese muchacho no tiene ni rastros de arrepentimiento ni de nada no tiene alma no y así usted daba la vida por él y así usted estaba loquita por este hombre carmen y como estamos ahora no ya no yo ya no quiero verlo ni pintado para mí está muerto segura palabra mujer se mire cómo anda cómo hemos andado con usted como está pensando yo como ando sufriendo y no duermo toda la noche del dolor cuántas noches llevas sin dormir tres noches y quién está por aquí póngase me aquí baby póngase me aquí llegó la mera iris la mera iris hay donde ha estado metido usted donde soy la donde soy la como me la están tratando otra camana me trata bien hoy ya me han encadenado usted mire se va a carmen ya vaya carmen vámonos vámonos a ingresar de le vayase vayase ya vamos a llegar por ahí está bonita mire vaya carmen vaya para la mamá de soy la me quiere bastante ajá se la regaló como fue la compré cuánto le costó para también cuánto dos amarillos hay 200 pesitos me le sacaron por esa cadena es de oro bueno si a usted le gusta no importa yo pago todo usted por eso no se preocupe he estado bien mal del estómago y el pescado se quiso mal del estómago porque no quiso comer pescado que no quise comer pescado saber por qué es que tengo miedo de espinar me ay dios mío y por qué no le diga soy la que le saque las espinas da miedo afinarme porque tiene mucha espina iría a usted los doctores le querían cortar el pie a mí o lo de eso me decían los doctores le vamos a cortar la pierna y usted que les decía yo lloraba para que no me lo cortaran y que le están diciendo a carmen ahorita y usted que le dijo a carmen que no se preocupe le anda dando fuerza hoy que no se preocupe le digo y que ya no se fija en ese hombre en quien y usted se volvería a fijar en ese hombre y que cheren que no usted va a decir en quien que ya ya no yo ya lo olvide de un solo ya te olvide vuelvo a ser libre otra vez es mejor estar soltero y porque es tan soltero está de moda de hecho ha estado al pie de la bandera papi aquí siempre pendiente con la red de citó porque no lo podemos en este momento pues hay que ayudar a carmen porque ya necesita por un estado firme o la carmen no nos decepciona a la que no sé porque ahí me voy a accionar totalmente yo porque imagínate aquí uno va a meter me tiene echarle la mano a desvelarse aquí me entiende no es responsabilidad mía me entiendes pero uno pero trabaja con nosotros pues colaborar con nosotros amigas conocidas y lo necesita sí y ahora y imagínate que después de todo esto que estamos haciendo por ella ella salga con cuadros y vaya a buscar el mago para que la testere para que le pongan solos entallados y ya que venga ella sola al hospital pues sí es mejor que no había y a la otra vos que es que la va a dejar viva la otra la va a matar Ricky Tlix pero ese mago no ha vuelto no no ha vuelto fíjate que fue a los cuartos porque la la cortina yo la había arrancada y él la volvía a dar puesta entonces hay señales de que él en veces me imagino que él llega ya en la madrugada a dormir un rato y de ahí miren fuga porque como ya ves que no me quedo ahí él dijo la muchacha que ya no te había grabado que había el gordito y el gordito no trabaja es lo mismo el teléfono el gordito no creo que está tirando al agua quemando a su trabajador que más y porque y te vi en dije que pues y pues la verdad pero el canal ella iba a ser el gordito no creo que tenga un canal para subir a facebook o a youtube no se puede ir como anda ir a ver el cintura y de cintura cintura y de cintura ay 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 descalza descalza aquí anda adidas le voy a comprar otro par también amárrese la blusita como la andaba amarre la blusita ajá mañana le compro otro zapatos de mil pesos para que los andes vaya mire hoy sí y la cadenita saques la cadenita pero me gustaba más la que andaba ya hombre ahora sí ahora sí percusión que pase ir cintura 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 ay ay rata tan rata tan rata tan y está feliz así me gusta verla feliz a usted mañana le compro otro par de zapatos virulitos para que los ande estrenando oye mándale un mensaje a carmen que me le quieren botar ese brazo mándale un mensaje que no se preocupe que no se preocupe carmen fuerza fuerza carmen dígale y a ese cherengengue a ese cherengengue lo mando al diablo oh ya te olvide vuelvo a ser libre otra vez soltera está de moda el traca el traca traca se acuerda cuando usted sufría así me costó sacarla de ahí le digo yo lloraba le pidía yo lloraba y lamentaba a mi mami ajá yo lloraba pues porque lloraba lloraba cuando él me estaba golpeando la trataba mal ese hombre y me amenazaron me amenazó él vámonos para dentro venga que nos están hablando bueno ya dejaron ingresada a carmencita aquí estamos con airecito papi mejor que los cuartos de hecho que le dieron calma que le dieron ahí le van a poner el medicamento en ese suelo ¿cuántos días le cantaron? bueno no me han dicho nada ahorita no me han dicho nada ¿dos días? dos o tres días oiga ese man no muestra cara de arrepentimiento el perro no tiene corazón nada pues no sabe usted que cuando lo juzgan en Estados Unidos y si usted se ríe así como lo que él hizo son 30 años 20 años quiere decir que el juez interpreta que usted no tiene sentimientos ni alma eso es cierto y por lo menos son 30 años en el tamborín tienes que caer porque mire el de arriba ya se le curó porque le dio con una piedra se me viene con el machete como estuviera ay ojo así tuviera la cara si deformada estuviera si todos los que tienen la punta del machete no se han curado si porque este de acá lo tengan como armadura también oiga de la que se libró usted Iri que días más feos eso como decía Iri mami mami pero yo lloraba quiero que venga mi mami y entonces es que me agradece aquella vez que la de acá porque en la casa no le iba a matar Celia si cuídense como mujer a usted mire le voy a dar un consejo le digo yo a Carmen que estoy agradecida porque ella me defendió cuando no me viera matado cuando le iba a matar en la casa de ella Carmen mire ve después que usted salga de éstas no ande peleando no ande buscando problemas no vea no aprendamos de todos los errores que tenemos en el camino que le dé fuerza a Carmen ajá usted está dando fuerza oiga como dijo qué hermosas palabras esas mire yo la quiero Carmen y si no hubiera llegado yo a las 4 de la tarde no me viera salir porque él no quería dejarme salir de allí quería tenerme encerrada para hacerme mojarte hogar hubiera perdido el brazo ya que le dijo la enfermera ahorita si no le ponemos filas que se me hiciese mejor el hueso me pueden cortar el brazo si y si está cerquita del codo y todo eso y cuidarse mucho ya le vamos a traer un suero para que lo esté bebiendo no es fácil no había visto yo en esta situación ni cuando usted se cortó las manos no para nada no porque no estaba infectado si si porque no estaba infectado y se le curó si se le curó y entonces te vas a quedar aquí mira que rico está aquí no te vas a quedar aquí no aquí no pero afuera si afuera si a ver que andas y ocupar algo de Carmen más tarde no la puedo dejar aquí vendida no no andamos no 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 hijo lo apuntenme ahí si y después van a hacer un en vivo pidiendo oh manden manden pintémosla pintémosla uy anaranjadito uy rojo rojo uy hoy estuviste platicando con minor vos ah si estoy un rato ahí platicando con minor y ahí reado y acaso soy animal y acaso que soy animal dije que me seguía mandando pistos para seguir comprando guaros como salió como salió como salió usted lo miró como miró a minor lo miró bastante maliado se dice salió enojado cualquiera se enoja que lo encierren compa que aquí no hay un mal para que lo encierren y como hace ya como dicen que me van a encerrar es como que me quedo mal el pan pero y porque se ve enojar si es por su bien porque yo no quería ir afuera poder dejarlo poner de su parte y afuera cambie ahorita es momento de cambios en su vida deje de beber tanto pues como desquiciado vea iris iris dejó de beber iris dejó la yumpi iris dejó la mota que le daba a celio yo ya no que le daba a celio mota yumpi ajá y kawama también kawama yucateco catracho el puro guaro y como les dio usted yo me lo bebía como agua y le encanta el guaro a usted si le ponen ahorita una botella me la bebo me la bebo y después anda loqueando buscando a celio buscando a celio después que le metas un marimbiada no oye esta mujer necho gracias a dios pues ya no bebes verdad no yo ya gracias a dios hermano ya acepta a cristo en tu corazón si no vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ir todo todo hasta carmen la vamos a llevar para la iglesia vamos a ir a una iglesia ahí en el buchinche si hombre es mejor esta perro señores ojalá que carmen ahorita agarre el carmiento no vuelva a buscar ya no vuelvo nunca no que horrible como habla de ese man de usted pues después de servirle de mujer es que la costumbre hablar de todas las mujeres hablan bueno ahí esta ahí esta mamita si usted no toma escuela se juega nos fuimos iris yo si andaba diciendo de mi Cherengengue ahora el es el Cherengengue quien es el Cherengengue ahora Cherengengue es el yo estaba lleno yo estaba lleno en el envío que andaba pescando le pican la tripa ya ay que se la rasque y usted anda montado no 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 yo ando bien yo ando relajado anda con la chequera en la bolsa chururru me dije las tripitas chururru cuando Delio le llevaba pescadito nos vemos people cuídense adios 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 adios